Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca y bueno, tenemos otro top jugadas Luker de los suscriptores Quiero deciros también, de que podéis enviar vuestras repeticiones para que se vean aquí en este canal Y como siempre, pues quiero agradeceros a los suscriptores que me han mandado vuestra jugada Luker Y bueno, pues vamos a ir comenzando, ¿no? El primer suscriptor de Darka96 y veréis una jugada bastante Luker con Katarina Como veis, Katarina está muy reventada, tiene a Rammus y a la otra Katarina enemiga Y como veis, tiene que ganar tiempo Vamos a ver como se desempeña en esta acción Veis que está a distancia, lanza su combo, cuidado, la Katarina salta, se retira con un flash Se salva por los pelos del culo Y lo mejor es esto, lo mata también Se lleva una jugada Luker con una muerte Ahora tenemos en Bokadoks, también con Katarina Y la gracia es que se empieza a pegar el solo con la torre, porque tenía lag, por lo que me comentó Y bueno, pues ahora veréis la escena Se va a base, como estaréis viendo Y aparece un pequeño talón salvaje por la parte de arriba del seto Talón se tira con todo, veréis como intenta matarlo Esto es muy bueno, atención al dato Salta, se retira con la vida muy mal herido Talón va a intentar matarlo, le tira, prender, juega con todo Katarina, se lo carga y no logra morirse Se salva por los pelos del culo Hoy la suerte te sonríe Ahora tenemos a Seth Sandy con Fit Pero es una jugada bastante buena Él va detrás de su enemigo, mientras que se le va pegando Atención al dato Va a saltar, se lo carga Muy buena ahí Está ahí luchando Vamos, y se levanta y se salva Sí señor ¿Cómo se va? ¿Cómo se salva? Eso es tener suerte Hoy la suerte te sonríe Aquí tenemos una jugada con Sargento Fernández Tiene que ser porque es SGO Fernández FTC Y bueno, lo veréis con Morgana Se concentra en Shaco Empieza a arrancar una team Bueno, una team fight, una fight con él Porque está de solo Como veréis Baron no para de pegarle Está a punto de morirse Cuando le va a dar la última flecha Se engancha con suerte La vida de Morgana no muere Gracias a Oriana Y a su pasiva Hoy la suerte te sonríe Y por último tenemos a Sandy Otra vez Con Akali Que veréis como le tira La carta definitiva Y se logra salvar Por los pelillos del culo Gracias al velo de crepúsculo Hoy la suerte te sonríe Bueno amigos del canal Espero que les haya gustado Este top jugadas Looker de los suscriptores Y como siempre Muchísimas gracias por verme Espero que hayas disfrutado Y un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video